Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de Logro Express y en este vídeo vamos por el logro número 24 en el juego de Die of the Tentacle, logro número 24 de 58 que le vamos a sacar a este título y con ello tener su 100% del juego para sus 1000 puntos de Gamercore. Si son nuevos en el canal, si son nuevos en el vídeo, decirles que abajo en la descripción de este vídeo tenemos una lista de reproducción con todos los logros que le hemos sacado hasta el momento al juego y en esa lista de reproducción vamos a agregar todos los logros que le saquemos más adelante. Dicho esto quiero invitarlos a que nos apoyen aquí en el canal de las diferentes formas que se puede apoyar como suscribiéndose al canal, activando la campanita, otra forma de apoyar y que es gratis para ustedes es dejando un like en este vídeo y bueno también antes de empezar aquí están mis redes sociales por si nos quieren seguir principalmente en la cuenta de twitter que es donde estamos más activos. Dicho esto vamos a cargar partida en la última guardado que hicimos en el logro número 23, hoy logro número 24 fácil, rápido y sencillo. Decirles también que abajo en la descripción de este vídeo hay otras listas de reproducciones que creo que les pueden interesar. Dicho esto nos vamos a ir aquí donde nos quedamos, vamos a irnos a la selección de nuestros objetos y vamos a seleccionar el hamster otra vez, lo vamos a colocar aquí dentro del microondas y eso va a ser suficiente para que nos bote el siguiente logro que se llama te estás pasando. Dicho esto pues vamos a revisar que esté otra vez nuestro hamster ahí en nuestro en nuestro menú, en nuestra selección de objetos y ya hecho esto pues ahora sí vamos a ir a guardar la partida, eso es bien importante, las cinemáticas no se las salten ni siquiera esas cosas que está hablando la niña y antes de irnos aquí nos están botando las tareas para ganar los 50 puntos de microsoft rewards. Antes de irnos pues invitarlos nuevamente que se suscriban al canal, que activen la campanita y es bien importante que nos dejen un like en este vídeo sobre todo si les gustó, si les sirvió y si les ayudó y si no pasó nada de esto, bueno que nos dejen un dislike que también nos ayuda muchísimo. Dicho esto nos vamos a ir, por lo pronto es todo, nos vemos gracias y hasta luego.